J.R. Nunca hay que jugarle al valiente Que siempre hay alguien más cabrón Presume cuando tengas gente que te quiera por lo que eres No por andar de hablador Soy hipo 24-7 Mi meta es ser mejor que yo Hoy solo es cuestión de optimismo Que al pelear contra ti mismo te esfuerzas pa' ser mejor Yo tengo un ángel que me dice espera Y tres demonios que me dicen hazlo La vida es muy diferente allá afuera Nada se ve como te lo han contado Dicen que tienen estilo esas perras Yo sigo tratando de mejorarlo Y cuando pruebe de la cima voy a subir más arriba Esto no podrán alcanzarlo Lo que sube baja yo romper ese estigma Ya probé la mierda y las migajas de comida Peleando sin cuantos difíciles la vida Y más difícil mantener siempre la mente positiva Voy a mearles va a ser un diluvio Si tengo ceros no me importa nada Las amistades ya son otro asunto Siembra la envidia cosecha las balas La vida solo es un negocio Solo falta poner el precio Ya no es bueno tener mis socios Los que un día les di la mano Luego me jugaron sucio Ah, cuántas veces me han mentido Ah, cuánto quise ser un diablo Cuántas veces he salido Con los ojos del infierno A sumergirte en mi pantano Y aunque me cueste trabajo Ya ando un poco capisbajo Pero cuando toca el fondo Ya solo queda subir Que el mal no dura cien años Y aunque el tiempo me haga daño Si consigo dejar rastro Siempre voy a persistir Y aunque me cueste trabajo Ya ando un poco capisbajo Pero cuando toca el fondo Ya solo queda subir Que el mal no dura cien años Y aunque el tiempo me haga daño Si consigo dejar rastro Siempre voy a persistir Nunca hay que jugarle al valiente, que siempre hay alguien más cabrón Presume cuando tengas gente que te quiera por lo que eres, no por andar de hablador Soy hipo 24-7, mi meta es ser mejor que yo Hoy solo es cuestión de optimismo, que al pelear contra ti mismo te esfuerzas pa' ser mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video